No sé qué hacer con este maldito celular No sé qué hacer con este maldito celular Con este maldito celular Ay, ay, ay Mándalo, chándalo, chándalo, chándalo Con este maldito celular Ya me entero a descubrir Ay, 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 por ejemplo Al menor No es necesario Cuál es la tibujo No sé qué hacer Con este maldito celular No sé qué hacer Con este maldito celular Con este maldito celular Todo el mundo me voy a ir Con este maldito celular Todo el mundo me voy a ir No sé qué hacer Con este maldito celular No sé qué hacer Con este maldito celular Con este maldito celular Todo el mundo me voy a ir Con este maldito celular ¡Gracias!